¿Cómo están? Muy buenos días. Miren, les quiero enseñar estos árboles que están por todo Vancouver. Bueno, ahorita pues por la temporada de primavera están preciosos. Por acá hay más. Ahorita se los enseño. Ay, el clima qué bonito que no está lloviendo, que está fresco, pero no hace tanto frío. Ahora, les voy a enseñar más de cerca a las personas que les gustan las plantas y que les encanta ver flores y escuchar animalitos. Pues por eso, miren, aquí me voy a parar. Te les voy a enseñar más, pero quiero que vean qué hermosas. Entonces, vean. Y vean acá, hay más. Les voy a enseñar para que vean de lejos qué bonitos se ven esos árboles. Aquí se los van a ver. Cómo. Chequen, ¿eh? Miren. ¿Ya vieron? Pues aquí, en este sabadito, vean qué belleza con estos colores tan hermosos. Les deseo que tengan un excelente y muy bendecido sabadito de abril. Bye, bye.